Se puede decir más alto, pero no más claro. ¿Se ha violado la intimidad del donante? Este es el doctor Pedro Cavadas, que dirigió la operación el martes pasado del primer trasplantado de cara de España. Critica que los medios de comunicación se hayan entrometido en la intimidad de la familia del donante del órgano. Además, el médico ha explicado por qué es especialmente llamativo este trasplante. El primer trasplante es la primera ocasión en el mundo en la cual se trasplanta un segmento que incluye la lengua, la mandíbula, junto con la parte inferior de la cara. Ahora, después de mirarse en el espejo, el paciente está encantado con su nueva apariencia. No obstante, aunque el doctor está visiblemente contento, todavía hay que esperar para ver cómo evoluciona.